Quiero mirarte, quiero soñarte, vivir contigo cada instante Quiero abrazarte, quiero besarte, quiero tenerte junto a mí Pues amor es lo que siento, eres todo para mí Quiero mirarte, quiero soñarte, vivir contigo cada instante Como primavera, despertas a la flor, como melodías que llenan de valor Vives en mí, estoy en ti Como esa lluvia que moja el corazón, como un poema que nunca se escribió Vives en mí, estoy en ti ¿Cuándo pasó? ¿Cuándo me quedé perdido en tu voz? Yo que tanto le he acercado al corazón Y que era amor, que eres perfecta y pasó Caí directo en tu mirada y ganó Si tú me dices que sí, yo te digo que no Si yo te digo que no, yo te digo que sí Igual nada podrá separarme de ti Lo supe desde que te vi Lo supe desde que te vi Lo supe desde que te vi Te digo que no You've got my heart aching, soul wakening Knees shaking, world changing Feels a lot like love, oh what Feels a lot like love Yeah, it's a mic dropping, beats stopping Eyes popping and rocking Feels a lot like love, oh what Feels a lot like love, oh what Da-da-da, da-da-da, da-da-da I can always lean on you, count on you And if I've ever gone too long, come back to you Everything I'm asking for, looking for Somewhere deep inside I always knew It's always been you